...de resolución para que se desahogue el día de hoy en el Pleno, para que el Senado de la República se manifieste en contra de la carta firmada por senadores panistas, la Carta de Madrid, en la que se percibe un claro asunto colonialista. Son los neocolonialistas, andan disculpándose diciendo que a título personal firmaron tal carta, sin embargo es un agravio que no se puede dejar pasar que venga un señor que pretende colonizar nuevamente México y otros países, vulnerando la soberanía, la autodeterminación de los pueblos a decidir cómo es su forma de gobierno, viene a vulnerar precisamente al Senado de la República. Si fuera un asunto personal, se hubieran ido a tomar un café con esa persona y firmar su carta allá, no en esta soberanía en donde la pluralidad sí existe, pero no la intolerancia, no podemos traer a un personaje fascista claramente que está contra los derechos de todas y de todos, de migrantes, de minorías, de mujeres, etc. No podemos tolerar que venga a querer imponer una línea política precisamente en el Senado de la República. Estos senadores que hay se andan disculpando porque les ha ido muy mal en las redes. Resulta que parecen como aquel grupo de notables del siglo XIX que apenas lograba la independencia nacional fueron a buscar un emperador extranjero. Así están, nada más que el pueblo de México ya despertó y aquí estamos las y los senadores de Morena para ponernos enfrente para defender la soberanía del pueblo de México.